Cielo, ya despegame los pies del suelo Hazme levitar por un momento En lo que te dejo dando vueltas por mi cuerpo Siento que me explota cada pensamiento Que mi corazón no llevas puesto Que te hundes y soy yo quien tiene el agua al cuello Drive me crazy, suavemente Desordéname Got me sweating, todo hierve Take me, till you make me wanna go like Hey, hey, hey Bésame, bórdeme la boca Tócame, quítame la ropa Báilame, al ritmo de tus olas Y subele el volumen a las ganas que provocas Rompeme, el miedo y las ideas Háblame, tan dirty como puedas Tómame, inventa lo que quieras Hazte mi fiel Una leyenda Una leyenda Fuego que acabó volviéndose un incendio Y no importa lo que pase luego Tengo imágenes para mis sueños más violentos Drive me crazy, suavemente Desordéname Got me sweating, todo hierve Take me, till you make me wanna go like Hey, hey, hey Bésame, bórdeme la boca Tócame, quítame la ropa Báilame, al ritmo de tus olas Y subele el volumen a las ganas que provocas Rompeme, el miedo y las ideas Háblame, tan dirty como puedas Tómame, inventa lo que quieras Hazte mi fiel Una leyenda Le ponemos fuego Fuego, fuego Le damos vento Le damos vento Le damos vento Le damos vento Fuego, fuego Le damos, le damos, le damos Si te sigo hasta tu casa me meto por la ventana Uh, me meto por la ventana Le damos todas las noches, desayunamos en la cama Uh, buenísimo de mañana Necesitamos todo el hambre pa' que no queden las ganas Gana, gana Y como dice Becky G, acabamos sin pijama Jajaja Fuego, fuego Drive me crazy Suavemente Desordéname Bésame, muérdeme la boca Tócame, quítame la ropa Báilame, al ritmo de tus olas Y subele el volumen a las ganas que provocas Rompeme, el miedo y las ideas Háblame, tan dirty como puedas Tómame, inventa lo que quieras Hace vivir Pura leyenda Fuego, fuego ¡N pallam, pue! Fuego, fuego Gracias por ver el video.